...un menú McDonald's. ¿Cuál de ellos? ¿Qué te parece el Big Mac? El primero que falle invita al otro. Ah, y nada de mates. Me toca. Ahora yo. Ahí va. Bota en el suelo, toca el marcador, el tablero y entra limpia. Por las vegas, bota en el suelo y entra sin tocar el aro. Por la ventana, toca la pared y entra limpia. Bota en la autopista, cruza el río, pega en esa valla, pasa por la ventana, toca tablero y entra limpia.